No te sonrías, no te sonrías, sino que quieres es oír, caminar de canciones para ver si consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que te quiero, que te da tu volver a verte. No te sonrías, no te sonrías. No te sientes. Esto es lo que hago aquí. Si me dan, voy a estar... Bien, chau.